Me dijeron que te vieron por ahí, que te cuentas muy bien y no piensas en mí. Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte y te tengo que decir. ¡Ratín que guay! Que si decides regresar hay que estar esperándote. Ya no lo pienses mujer, ven y entrégate. Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer. Igual que ayer. Yo te confieso que yo te extraño mi vida, eres la única mujer que sanará mis heridas. Desde que tú te fuiste mi vida.